bueno esto es para mostrarles solamente que si abrió la versión portable y aquí está como les dije la la caja de herramientas ya está incorporada aquí y también en la ventana de las capas para ustedes aquí no no tienen ya tienen opciones para agregar o quitar opciones para quitar cosas de aquí pero no para agregar una nueva le doy eso y no me aparece una nueva caja de herramientas sin embargo en la otra versión si puedo agregar bueno cualquiera de las dos versiones que ustedes instalen de repente yo les digo la versión portable porque hay algunos que no pueden instalar cosas en las máquinas que utilizan entonces esta es una buena opción para poder instalar en un pendrive y poder tener o de repente cuando no tienen una computadora fija que van a utilizar entonces pueden llevar en su pendrive y pueden utilizar en cualquier computadora bueno eso es todo muchas gracias por escuchar este o por ver este vídeo y nos vemos la próxima semana